Luego de reconocer que en un país deficitario de leche no puede haber excedentes, ganaderos del país reconocieron el enorme esfuerzo del gobierno federal y del presidente Enrique Peña Nieto para reducir las importaciones y comprar más leche nacional, a través de la paraestatal Liconza, que dirige Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva. Durante la reunión de la Comisión Pecuaria del Consejo Nacional Agropecuario que preside Yamil García Curi, ganaderos de todo el país apuntaron que Liconza ha pasado de ser un problema para convertirse en una aliada estratégica en la comercialización del producto. Y los felicito por el cambio de actitud y creo que están trabajando junto con el productor y para el bien de la comunidad. Primeramente felicitarlo por el gran esfuerzo que Liconza está haciendo con usted al frente en la dirección de esta institución, pues que definitivamente, como ya lo han mencionado a mis compañeros, se está esforzando por llevar hasta los sectores más desprotegidos este producto que es un alimento de primera necesidad. Acotaron también que impulsarán como sector una gran campaña de consumo de la leche para buscar más mercado al producto y lograr que esos mil millones de litros de leche que compra Liconza al año puedan salir de productores nacionales. En tanto, el director general de la paraestatal Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva manifestó a los ganaderos la intención del gobierno federal para reducir las importaciones de lácteo y adquirir de pequeños y medianos productores más leche mexicana. Por eso la construcción de centros de acopio en el país en potenciales cuencas lecheras que apoyan la economía regional. En 12 años no se había construido un solo centro de acopio en el país. Esto quiere decir que no se le estaba apostando a la compra de leche nacional. Hoy estamos construyendo cinco y rehabilitando cuatro más que vamos a iniciar en Veracruz para tener nueve centros de acopio adicionales a los 42 que históricamente habíamos tenido para poder comprar más leche a mexicanos. Una convicción tanto personal como una instrucción presidencial ha sido fortalecer al sector ganadero de este país. Hemos pasado de comprarle, de 700 millones que comprábamos, 690 y tantos millones que comprábamos en el 2012, hoy estamos comprando 778 millones de litros de leche de los mil millones que distribuimos al año. Es decir, ya casi un 80%, le estamos pegando la cifra del 80%, la leche que Liconsa compra la está comprando en México. Ramírez Pugaleiva explicó a los ganaderos que la leche que le entregan a Liconsa está haciendo la diferencia en la desnutrición aguda de niños en comunidades indígenas del país, por eso es tan importante cuidar los estándares de calidad del producto. Por último, dijo que Liconsa es una aliada de los ganaderos y que llevarán a una relación de cooperación de respeto para beneficio de miles de pequeños y medianos productores de leche en el país. Con edición de Eric García, reportó Claudia Ortega.